De cara al reciente cambio de administración federal, magistradas y juezas de diferentes entidades de la República se reunieron en la ciudad de Saltillo, en Coahuila, para dialogar sobre la importancia de la independencia de los poderes judiciales del país. Esta función que dignamente realizamos día a día es esencial al Estado de Derecho. Es el poder equilibrador el que revisa los actos y las leyes de otros poderes. Ese poder no puede ser sujeto ni tomado como rehén de procesos de renovación, de transformaciones sociales, porque entonces lo que en realidad se está buscando es cambiar el modelo de estructura del propio Estado. Durante la Cuarta Jornada Nacional Itinerante de Juzgadoras, las presidentas de los Tribunales Superiores de Justicia de Coahuila, Hidalgo, Morelos y Aguascalientes, destacaron el empoderamiento de la mujer como un factor determinante para el buen funcionamiento del sistema de justicia. También hablaron sobre las dificultades que enfrentan algunas mujeres para desarrollar su carrera judicial. Porque todavía no podemos, culturalmente hablando, desligarnos de cargas que como roles se nos han atribuido a las mujeres, que es el cuidado de los hijos, el cuidado de los enfermos y el cuidado de los adultos mayores y las labores domésticas. Entonces, esta igualdad que nosotras salimos a buscar y tenemos estas oportunidades representan dobles y triples jornadas para nosotras y sin embargo las cumplimos. No creerán que ha habido despistados, que cuando entran a la oficina y ven que soy mujer, unos han optado por despedirse porque no tendrá caso ni hablar conmigo. Otros comienzan a exponerme su problema, pero en su plática no se dan cuenta de su lenguaje tan común de violencia y discriminación hacia las mujeres. En una conferencia magistral, Víctor Rodríguez, del Comité de Derechos Humanos de la ONU, destacó la importancia de que haya programas de gobierno que complementen el trabajo de las juezas para empoderar a las mujeres. Dichosamente, las cosas van avanzando muchísimo hacia las leyes de acción afirmativa para combatir la violencia. Pero, ¿qué hace falta la política pública? Y la política pública es la verdadera herramienta para cambiar la cultura. Las sentencias de ustedes no alcanzan, aunque puedan ser nobles, aunque puedan ser potentes para el caso concreto. Agregó que las sentencias deben ser efectivas, rápidas y sencillas, de manera que establezcan bases para iniciativas que respeten y garanticen a las mujeres el ejercicio pleno de sus derechos. Con información de Laura Murillo, Canal Judicial.